Para esta ocasión yo les voy a estar enseñando a cómo podemos abrir una cuenta de B100 de una manera totalmente fácil y rápida. Bueno, para ello lo primero que debemos de hacer es visitar la página web de B100 o descargando la app para móvil. Luego tendremos que completar el formulario de solicitud con nuestros datos personales. Para esto necesitaremos nuestro DNI o NIE a mano. Ahora vamos a verificar nuestra identidad. Esto puede incluir subir una foto de tu documento de identidad y un video selfie para confirmarla. Seguidamente aceptamos todos los términos y condiciones. Y una vez que ya se haya completado, recibiremos una confirmación y una activación de la cuenta por nuestro correo electrónico. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado. Si es así no olviden darle like y suscribirse. Y bueno, nos vemos para la próxima. ¡Gracias por ver el video!